Para El Poder de la Música, Felipe Peláez. Esta semana en El Poder de la Música, el cantante, compositor y productor colombiano, ganador del Latin Grammy, Felipe Peláez, celebrando 20 años de carrera con su nuevo álbum, Un Sueño Llamado Sinfónico. Su estilo único y su capacidad para fusionar diferentes ritmos lo ha consolidado como una figura importante en la música vallenata contemporánea, conocido también como Pipe Peláez. Esta es su historia. ¡Qué bueno tenerte por aquí! ¡Gato! ¡Qué bueno verte por estos lados y yo creo que la primera vez que oí algo tuyo fue tan natural! Tan natural, correcto. Eso fue tal vez la primera vez que oí, pero ya eso era mucho adelante en tu carrera. ¿O no? En cambio yo súper fan tuyo, ¿te das cuenta gato? Yo súper fan tuyo, hermano. Yo desde que llegué a estudiar a Bogotá, fanático de la boca del gato. No me digas eso. Claro, hermano. No, no me digas eso. Eso era, o sea, eso era impaltable cada noche escuchando eso, fan de tu voz y de tu... Bueno, pero yo hago un paréntesis. Muchas gracias, muchas gracias y me llena de mucha alegría saber eso. Pero hago un paréntesis. Yo oí algo tuyo, digamos en tu carrera ya madura como solista. Adelantadito, adelantadito. Fue tan natural. ¿Eso qué año fue tan natural? 2012. Ah, no, entonces fue antes de tan natural. Mucho antes de tan natural. A lo mejor en alguna reunión por ahí se pronto se filtró que sería el amor más grande del planeta, por ejemplo. Que eso también fue un referente. Ese es un referente muy importante tuyo. Pero es que a mí siempre me llamó la atención porque tenemos muchos amigos en común. Claro, claro. Antes que nada, bienvenido al Poder de la Música. Gracias, mi hermano. Qué bueno estar aquí. Gracias. Es para mí de verdad. Cuando me dijo Andrea, me dijo, me escribe y me dice, óyeme, que Pipe Peláez, Felipe Peláez para mí. Pipe, te dicen tus más cercanos amigos. Que Felipe Peláez dice, no puede ser. O sea, realmente me encanta lo que has logrado hacer con la música. Me encanta la historia tuya, el pasado tuyo. Y de eso justamente vamos a hablar que me parece sumamente poderoso porque tú no te dedicaste a la música en principio. O sea, tú arrancaste por una carrera que de repente no tenía nada que ver con la música. Sí, así es. Así es porque yo soy el típico nerdito. Yo siempre fui muy nerdito en el colegio. Y yo estaba demasiado empeliculado con el tema estudiantil y hasta deportista. Fui fútbol total desde los ocho años. ¿Y jugabas de qué? Back Central. Back Central, bueno. Y el fútbol estaba tan, pero tan metido en mi vida. O sea, una cosa de locos. Yo comencé a viajar, de hecho, en mi vida. Fue con el fútbol. Selección Guajira infantil. Yo jugué fútbol fuertemente. Bueno, visitamos varios países. No sé si tú recuerdas, Gato. Hace años hacían lo que se llamaba el Mundialito de Caracas. Pero por favor, claro. Ya fuimos a dar, representando Colombia, campeonatos infantiles nacionales en Bogotá, en Medellín. O sea, yo alcancé a jugar en el Metropolitano, en el Atanasio Girardot, hasta los 14 años. Si yo quería continuar con el fútbol, Cold Deportes solo tenía apoyo hasta esa edad. Si querías continuar con la categoría, ya debías mudarte a Barranquilla o a Santa Marta. Y a los 14 años, precisamente, conocí la primera guitarra y hasta ahí llegó el fútbol. ¿Y dónde conociste esa guitarra? En Maicao. ¿Y de quién? ¿Algún amigo? Mi hermano, mi hermano Nelson, que ya estaba bastante adelantado con sus estudios en Bogotá. Llegó con la primera guitarra y comenzó con sus clases. Y yo, ups. ¿Qué guitarra era esa? Era una guitarra made in Colombia. Made in house. Marca andina. Nunca se me olvida, marca andina. ¿Y todavía la tienes o no? No, infortunadamente no, Gato. Eso sí me ha dolido en la vida. Fíjate, bueno, bueno, fue casualmente mi hermano el que me la regaló. Y mi propio hermano, años más adelante, me la pidió prestada. Que iban a un paseo al cabo de la vela y allá partieron la guitarra. Ah. Un pequeño accidente y me dolió en el alma. A mí me encanta que la historia tuya, bueno, sabemos, aparte de la historia, tú corrígeme, porque pues como siempre, yo me acuerdo que en alguna época ya tuve una sana discusión con alguien. No, que es que Felipe Peláez es de Venezuela. Yo decía, no, pero él es nuestro, él es colombiano. Y terminó siendo con un amigo, colega venezolano que me decía, no, perdóname. Es una amiga, periodista venezolana. Me decía, perdóname, pero él es nuestro. Era reclamando un poco esa, esa patria potestad que uno dice de los hijos que uno siente por lo queridos que terminan siendo los artistas con su música. Entonces uno adopta, hay muchos artistas de Venezuela que muchas veces creíamos que eran colombianos y realmente habían nacido en Venezuela o en Ecuador. Correcto. Y Colombia es muy, yo sé que tú naciste en Maracaibo. Maracaibo. Pero tú realmente te criaste, fue en Maicao, ¿no? En Maicao, así es. Es que hablar, hablar de la Guajira gato es un tema, es un tema fascinante. Es un tema de verdad que merece un análisis muy especial porque es una región que en ambos países tiene el mismo significado cultural. Hay Guajira colombiana y hay Guajira venezolana. Guajira colombiana de la puerta de mi casa en Maicao a la frontera con Venezuela y seis minutos. Yo me crié, yo me crié viendo canales nacionales y dábamos la vuelta a la antena hacia el otro lado y ya enseguida uno. Yo recuerdo que yo movía la antena del patio y allá en la sala me gritaban ahí, 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 entonces entraban los canales de Venezuela con total nitidez. Claro. Acá entraba Caracol, RCN, bueno, lo que teníamos, Canal 1, ta, 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 en ese entonces y ahí del otro lado Radio Caracas, Televisión, Benevisión, o sea, siempre fue una crianza binacional. Yo tengo familia también en Venezuela, siempre por decirte algo, algo que genera mucho respeto, por ejemplo, el cómo la cultura Guayú se pasea por los dos países, por las dos regiones, o sea, con una naturalidad. Sí, exacto, con una naturalidad siempre, siempre. Y yo creo que ese fenómeno lo tenemos todos los que crecemos en zonas fronterizas. En fronterizas. Y es algo que, mira, musicalmente, yo esta historia la he contado no sé cuál cantidad de veces aquí en El Poder de la Música, y me perdonan los que me la han oído, la repito más breve ahora. Yo cada semana que tengo y publico los episodios del podcast, pero una vez también por semana publico unas cápsulas. Y en esas cápsulas, que son de un minuto o menos, o un poco más, menos, hablo del poder que tiene la música. Al final de cuentas, pues es la razón por la cual hago este podcast y con ese nombre. Y en uno hace, no sé, un par de años, hablé de los ritmos en Colombia y de la cantidad de ritmos musicales que hay en Colombia y que somos ricos musicalmente y tal vez de la región de los que más ritmos tenemos, por la variación y la variedad, a veces como el subgénero que hay dentro del mismo género. Y en algún momento dije, voy a mencionar algunos de los géneros. E hice un listado muy breve y dije, Gaita, en Colombia. Me saltaron todos mis amigos queridos, algunos músicos, otros no, venezolanos, me he dicho, me acabaron en las redes, me dieron palo. Y yo dije, mira, perdóname, pero es que pues también hay Gaita en Colombia. Y es como hablar de la cumbia en Argentina, el que pues quisiera decir que la cumbia es de Colombia, pero hay cumbia en México y hay en Argentina y hay cumbia en Perú. Entonces, y a lo que voy con esta larga explicación es que tú me hablas de ser fronterizo y Colombia y Venezuela gozan no solamente de fronteras, sino de muchas tradiciones y de mucha cultura y de mucho folclor que se relaciona por los llanos, por la misma frontera, un poco más arriba. Y yo creo que mientras abracemos esas cosas que nos unen, nos olvidamos de esas cosas que nos pueden llegar a separar. Y que no tienen ni siquiera lógica. Cosas que uno a veces no entiende. Mira, esa frase es demasiado contundente. El poder de la música es precisamente, me quedé analizando aquí internamente un rato y yo creo que precisamente mi propuesta musical a través de los años, justamente ahora que estoy celebrando 20 años de trayectoria ya como intérprete, es precisamente por el poder de la música en mí al crecer en Maicao. Mira, a los que nos están viendo y escuchando, tienen que ver el mapa para que vean un proceso muy bonito y muy, muy, muy curioso que pude comprender hasta hace recientemente mejor. Maicao, van a ver en el mapa y van a ver la frontera con Venezuela inmediatamente. A tan solo una hora, Maicao está en nuestra capital, en la Guajira, ya enfrente del mar, Río Hacha. A solo una hora. Si yo hubiera nacido en Río Hacha, mi música no sería el tipo de música que es hoy día. Y ya te lo voy a explicar por qué. Porque resulta que Maicao, así como te conté lo de la antena, ting, ting, ting. Lo mismo pasaba con las emisoras. Claro. Yo tenía dos emisoras que entraban a Maicao y entraban siete de Venezuela. ¿Ok? Entonces yo crecí escuchando a Poncho Zuleta, Diosmedes Díaz, Jorge Oñate, los Betos del Vallenato, Vallenato Raizal, Vallenato Guajiro, Vallenato Fuerte, o sea, el verdadero Vallenato. Pero al mismo tiempo crecí escuchando Franco De Vita, Montaner, Ilan Chester, Kiara, Reinaldo Armas, Guaco, Bill Oscar Acavois, Oscar de León. Entonces, uno como músico, Gato, finalmente, casi que inconscientemente, termina siendo en gran parte el resultado de lo que has venido absorbiendo. Es decir, mi posición geográfica y cultural me brindó un cóctel maravilloso que vine a caer en cuenta fue mucho más adelante cuando Carlos Huertas Jr., que también es de Maicao, paisano mío, uno de nuestros mejores productores. Claro, el hijo del maestro Carlos Huertas. Él me dijo, tú no sabes que nosotros tenemos este coctel es por esto, Felipe. Por eso es que tú grabaste loco. Por eso es que tú haces canciones como tan natural. Por eso es que a nosotros la fusión se nos da con cierta naturalidad. Por eso tenemos ese amor y esa química tan suave de darse con los ritmos del Caribe. Si nosotros hubiéramos sido de Rihuacha, no tuviéramos este cóctel. Y yo, wow, Carlos Huerta, cómo me haces caer en cuenta de esto. Es algo maravilloso. De verdad que le doy gracias a Dios y a la vida que me pusieron ahí. Qué buena explicación y tiene todo el sentido. Y cuando ahorita creo que pienso en tan natural, es tal vez mi mayor referente tuyo porque la melodía, la letra y oírte también con el vallenato, oírte ahora el sinfónico. Hoy, esta mañana me estaba oyendo el sinfónico. Y además me parece, soy fanático de la música clásica también. Entonces me parece, las cuerdas, los violines, me parece todo tan... que yo decía, fíjate, no le había puesto atención a Felipe Pelada de sinfónico, porque salió realmente este año. Y no es algo que uno dice, ve cómo me choca la voz de Felipe con sinfónico. Porque hay artistas donde tú puedes decir, sí, muy sinfónico y todo, maravilloso, pero esa voz no tiene una sinergia. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Y lo oigo tan natural, no la canción, pero oigo tan lógica esa mezcla que ahora entiendo lo que me dices. Tiene mucho sentido. Y qué reto, oíste. Esto del sinfónico fue un reto. Ay, gato, yo no me imaginé que iba a ser tan complejo. Pero, caramba, gato, es que hablar de... Por los arreglos, por... Sí, primero por crear un concepto en el que todos estuviéramos felices. O sea, ubicar el concepto. Y segundo, por lo que fue la grabación como tal ya de... ¿Dónde lo grabaron? Muy costoso también. ¿Ah, sí? ¿Dónde lo grabaron? Eso se grabó en Colombia, se grabó en Venezuela y se terminó acá en Estados Unidos. Ok. Pero, santo Dios, o sea... Cuando yo... Yo me enamoro del proyecto sinfónico a través, o a partir más bien de... De lo que hizo Montaner, ¿verdad? De Montaner, ¿verdad? Con la Sinfónica de Londres. Yo dije, Dios mío, este señor, ¿qué? O sea, ¿qué es esto? O sea, todavía es la hora y lo confieso. Todavía es la hora y es el álbum que yo más escucho. En los aviones, en... Es que quedó muy bien grabado ese álbum, es verdad. Cuando yo quiero ir, como que... La Paz... Y fue grabado hace muchos años. Hace muchos años, además. Y lo pones hoy en día y es como que se grabó ayer. Y la vida... O sea, así es. Y la vida es tan hermosa que más adelante me puso el maestro Montaner, que tenemos varios amigos en común, y le pregunté hasta el mínimo detalle, maestro, ti, 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 ti. Le saqué todo el jugo, decimos en Colombia. Y yo dije, yo creo que es momento. Yo me tengo que meter en esta película y comenzamos a grabar el álbum. Y comienzan esos gastos, gatos. Que nadie le dice a uno que eso va a ser así, yo sé. No, que la sesión de violines era cinco mil. Y yo... ¿Cómo? sí, entonces ya mañana yo, espérate, espérate, no se vea 7500 de, ay pero, ay y comienza, y comienza, y comienza mira, nada más gato para las partituras, por ejemplo, ese fue el primer golpe que me di, yo dije, wow esto es otro cuento nosotros trajimos al maestro, precisamente recomendado de Montaner un gran amigo de él, de infancia amigos de toda la vida desde Maracaibo el maestro José Luis García es el arreglista del álbum y lo contactamos y lo traímos a Colombia, él dijo, yo quiero ver el ADN de lo que ustedes hacen, entonces lo trajimos a Colombia y él vivió un fin de semana, los shows con toda la banda y él analizando tomaba nota, se disfrutaba la cosa, bueno ya cuando terminó su ejercicio dijo, correcto, Felipe lo primero que quiero decirte es que yo quiero que tu banda esté presente yo no quiero llevarte totalmente a los sinfónicos yo quiero ponerle un el frac quiero ponerle un traje de gala a tu propuesta ah, sí me dijo, es que para que sea una fusión verdaderamente exótica considero que los elementos tuyos deben estar ahí caja, guacharaca, acordeón o sea, todo de verdad maestro sí, me dijo, bueno honor que me hace me encanta la idea me dijo, sí así que en base a eso voy a trabajar y yo dije, bueno maestro entonces usted la partitura no sé, un mes por ahí me dijo a ver, estamos en ¿cuántos temas son? son nueve temas Felipe yéndonos bien yo creo que en un año te entrego las partituras ¿un año? maestro usted me está hablando en serio y me dijo sí, Felipe me dijo tú eres compositor tú eres compositor Felipe debes saber que esto que un proceso creativo obedece a un proceso también de inspiración yo necesito inspirarme para hacer esto bien y segundo Felipe es un sinfónico tengo que hacer papeles para 75 músicos así que coge la suave y yo ups un año a esperar y yo dije esto es otro esto es otro rollo definitivamente es otro rollo ay ay ah bueno pandemia gato se atravesó pandemia yo dije o sea que cuántos años es verdad lo que leí por ahí que duró como 5 o 7 años 7 años 7 años en hacerlo hasta que el mismo Carlos Huertas Raniero uno de los productores Rafa Sardina un gran ingeniero con el que mezclamos en Los Ángeles todos me hicieron caer en cuenta me dijeron no te desesperes Felipe porque esto esto es un producto de los llamados álbum de concepto esto es un producto de colección este tipo de producto no tiene o sea no no perece no tiene fecha de vencimiento no es como la música comercial gato si yo vengo y hago una canción aquí en Miami y tal y me reuní las sesiones y todo súper bien y vamos con una fusión así tipo no sé tipo vivo pensando en ti la que hicimos con Maluma eh si es del momento si me demoro si me demoro seis meses en sacarla ya va a sonar desactualizada habría que hacerle unos ajustes y tal porque la industria va hoy día súper rápida súper dinámica comercialmente hablando y por eso lo entiendo y para mí aparte de lo que puede significar el nombre nada más el nombre clásico es clásico y la música clásica es para siempre y es algo que perdura con el tiempo me dio tranquilidad claro entonces un clásico voy a a cogerla suave y si lo voy a hacer lo voy a hacer bien yo creo que me apuré un poquito ya en la recta final cuando ya vi yo dije oh oh si este plan de trabajo está a unos 10 meses puede ser que me dé para celebrar mis 20 años con este álbum así que ahí sí como que me puse un poquito más las pilas pero ya ya estaba casi casi todo hecho y decidí cerrar con broche de oro todo hasta lo último hasta lo último la portada la mezcla primer álbum sinfónico verdaderamente fusionado sinfónico con vallenato en Colombia sí porque se habían hecho con solo sinfónico sí exacto solo clásico pues sí sí primer álbum sinfónico del vallenato en Colombia y ya la cerecita del 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 postre Dolby Atmos dije no y si ya me metí en la vaca loca vamos a llevarla a feliz término como tiene que ser yo yo creo que también el hecho de de tener este tiempo porque uno a veces es increíble que cualquier obra hablemos de una obra de arte un libro una obra literaria obra musical como este caso entre más tiempo se le dedica ese lienzo lo hablábamos hace mucho aquí con con Leonel García hace unos días el compositor mexicano hablábamos de de la música como como un lienzo de una canción como un lienzo entonces yo me gusta verlo de esa manera porque una obra que va a perdurar por años en una casa que tú vas a colgar un cuadro que tú vas a oír una canción que tú vas a leer un libro vale la pena tomarse el tiempo así es cuando tiene un significado y tiene un fin y un propósito que representa en este caso tuyo 20 años de carrera pero también algo que no es común en tu trabajo en tu en tu carrera tiene que tomarse el tiempo que se tome uno se angustia y me imagino la gente detrás y promotores y empresa y management todo bueno pero y cuándo y para cuándo cuando oye esto toma tiempo no sólo por por el el producto en sí sino por la parte de la inversión aparte del dinero es que las cosas hay que hacerlas bien para que para que salgan bien meticulosas sí por ejemplo tan sencillo como la decisión de de buscar el ingeniero para para mezclar y después para masterizar sí el mismo lo hizo no no la masterización y el Dolby Atmos se hizo en Caracas ok otro gran ingeniero ay dios mío pero sólo para 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 mezclar el álbum yo gracias a dios hace hace muchos años aún haciendo mis discos de vallenato yo quedé mal acostumbrado por así decirlo quedé mal acostumbrado a a buscar la excelencia por eso casi todos los discos míos yo los grabo hace muchos años los los mezclo aquí en Miami eh con los mejores ingenieros eso la verdad que si yo lo tengo muy claro a eso yo nunca le bajo la la calidad y cuando empezamos a analizar el tema resulta que el tipo de ingeniería entendiéndolo bien eh requerida para mezclar un álbum sinfónico es bien escaso es decir es muy especializado exacto y yo wow hasta que vimos con un personaje en Los Ángeles cuando yo vi la hoja de vida de ese tipo ¿cómo se llama? Rafa Sardina español tiene como treinta y dos Grammys ha trabajado con Michael Jackson Fran Sinatra Cindy Lauper Stevie Wonder Luis Miguel Lady Gaga yo dije este tipo si no si no irá para bola nosotros que locura o sea se convirtió ya en en el sueño del sueño yo decía que locura este señor hasta que por fin llegamos donde él y claro todo iba bien primero para que nos escuchara le llegamos por un amigo ¿no? y a ver que respuesta daba entonces le enviamos ahí un par de canciones y el tipo nos respondió vamos que esto esto es algo supremamente exótico yo no yo no yo no me imaginaba algo así vamos entonces le llamó la atención primer paso ¡ah! le gustó segundo paso la tarifa ay papá ni te voy a contar de lo caro que era pero como buen colombiano y en tron yo hablé con el tipo yo le dije hombre Rafa si es un sueño la verdad el tipo la verdad se abrió muy bien con nosotros pero yo no tengo hermano la verdad no tenemos Rafa no tenemos ¿qué te puedo ofrecer? que seas socio te ofrecemos el máster ok déjame déjame yo lo pienso y afortunadamente el hombre dijo sí me parece un proyecto exótico no yo no lo pensaría un segundo pero claro entiendo y así fue que logramos sumar a Rafa con el proyecto o sea es que el disco hasta el último momento fue de detalle de detalle de detalle de detalle y gloria a Dios yo lo considero como una pequeña una pequeña graduación un el máster un upgrade sí claro en mi en mi vida artística o sea ya después de esto yo creo que puedo hacer cualquier disco ese es tu máster cuando crecías en Maicao cuando a los 14 años te llegó esa guitarra por arte de tu hermano obviamente es difícil uno pensar en en todo lo que te ha sucedido que ha sido una bendición cada paso que has dado con tu música tú en ese momento que pensabas o sea que que aspirabas si te gustó la música por los artistas que mencionabas que oías de Colombia y de Venezuela pero pero llegaste a pensar algo es decir lo que hoy día estás viviendo es algo que en algún momento tú sentiste y soñaste en parte en parte en parte sí gato yo honestamente yo reconozco primero que comencé que comencé un poquito tarde en la música comenzar a los 15 años se considera una edad tardía para iniciación musical lo segundo que yo siempre reconozco es que yo estaba en una posición muy cómoda muy muy cómoda precisamente trabajando con Sony Music casi toda la vida en Colombia con codiscos produciendo para otros muy cómodo la verdad produciendo estando detrás de dándole canciones a varios artistas a casi todos los artistas nacionales y la verdad me iba muy bien a mí me se me da por empezar a cantar casi que por que por efecto del ser compositor y me animo cuando veo otros procesos un gran artista nuestro fue quizá el primer cantautor de Vallenato en el Vallenato la figura del cantautor no estaba muy bien reconocida o eras compositor o eras cantante pero que fueran las dos cosas al tiempo no usted quédese allá o quédese acá y eso lo trajo lo trajo como la nueva generación del Vallenato Fabián Corrales fue el primer boom yo wow Fabián ya luego vino el maestro Iván Ovalle luego vino Caled Morales ay Caled Morales y Dios me da la oportunidad después de Caled pero eso en principio no estaba en mis planes la verdad pero al principio incluso fue frustrante porque yo grabé un disco grabé dos discos y yo dije no yo mejor no voy a seguir quemando estos cartuchos aquí yo estoy bien en lo que estoy haciendo no voy a descuidar lo que hago que es producir para otros y voy a a seguir mejor escribiendo para otros en lo que debo estar y es ahí cuando cuando desprevenidamente se pega mi primera canción que se llama cuando quieras quiero y es ahí donde arranca el proceso y por supuesto empecé a soñar y a soñar y a soñar y bueno y a pasar muchas cosas ¿Cuántos años tenías en ese momento? Caramba eso fue en el año dos mil dos mil seis en el año dos mil seis y soy del setenta y seis ayúdame a contar si no yo esas clases no fui tenías treinta años si treinta y ahí si comencé a soñar y comencé a crecer y comencé por supuesto a vivir el proceso yo he sido siempre gato un 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 soñador un soñador me resulta muy inspirador por ejemplo el proceso a mí nunca se me olvida cuando yo llegué a Bogotá a estudiar comenzaba el año noventa y tres y a mí nunca 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 se me olvida que justo en ese año que yo llego explotó Carlos Vives y la provincia claro clásicos de la provincia y yo estaba en el pensionado estudiantil donde yo vivía en Santa Teresita y nunca se me olvida que estaban transmitiendo casualmente por la mega estaban transmitiendo el concierto de Carlos Vives en el campín esa vaina se iba a caer eso fue en el noventa y cuatro eso fue en el noventa y cuatro si mal no estoy porque yo en esa época trabajaba en esa emisora y yo dios mío si señor y yo escuchaba eso en vivo decía esto que es son momentos que a mí me marcaron hace treinta años de eso a mí me marcaron todos esos todos esos procesos eh sigo soñando duele un poco a veces que el vallenato y lo digo siempre a manera de no de crítica sino de reflexión de reflexión nos ha faltado unión nos ha faltado creernos el cuento nos ha faltado inversión en nosotros mismos nos ha faltado eh visión pero nos ha faltado mucho siento 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 eso mismo porque esta conversación la hemos tenido en los últimos años mucho con personas que se preguntan óyeme pero por qué el género urbano eh creció tan rápido y mi teoría que sé que es la teoría de muchos no es que yo ay descubrí el agua es la unión o sea todos se apoyan o todos se apoyaron en algún momento y así sea ficticia porque claro lo sabemos pero pero esas uniones y esas terminaron sumando y la idea es sumar lo que pasa es que también cuando hay una suma depende de de qué necesites para sumar y el vallenato o sea sigo sigo pensando lo siguiente que el vallenato más allá de 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 unirse porque hay 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 una convivencia entre los mismos artistas por el mismo género porque es muy particular porque es de una región de Colombia porque nos representa internacionalmente ya como género hace muchos años entre otras gracias a Carlos Vives y obviamente otros artistas pero Carlos logró algo que otros en el pasado no habían logrado pero fue a través de una fusión que él logró internacionalizar como hizo Juan Luis Guerra en República Dominicana con su bachata y su merengue era una fusión de unos ritmos que era el tradicional merengue pero le metió otros instrumentos que no hacían parte de la tradición y yo creo que la generación tuya de músicos y tú a la cabeza de ellos porque obviamente te tengo aquí si han logrado que el género tome otro camino que se vea de otra manera que no es lo que muchos a veces en el interior del caso como bogotano uno veía que solo los juglares eso era el vallenato correcto mira el fenómeno está tan o las cosas están como tan servidas que estamos en un momento creo yo trascendental porque hay una nueva camada de artistas impresionantes de compositores de acordeoneros yo siempre trato como de pellizcarlos y de meterles la puya pero pilas o sea ¿qué pasa gato? los géneros populares como el vallenato casi siempre casi siempre tienden a a a un autoconsumo alto y este autoconsumo obedece a un circuito ¿no? un circuito que cuando vienes a ver le diste la vuelta al año y repites el circuito es decir entre comillas no tendrían tanta necesidad como de salir a buscar más allá de nuestras fronteras porque tú repites el círculo un círculo que arranca en enero y termina en diciembre que es el mes donde más trabajan los géneros populares pero pero a nivel internacional los que salimos a guerrearla somos pocos darse la pela de llegar a países donde te toca arrancar de cero donde no saben muy bien quién eres tú o conocen una canción o dos y es ahí donde tú dices wow tengo que comenzar aquí de cero todo el proceso visitar colegios universidades y meterme al parque y a darle y a darle a la promo esa parte es bien bonita y hoy día está servido porque el mercado está más ágil y más dinámico la inmediatez de las cosas todo va más rápido no me gusta buscar culpables pero hay que buscar responsables la palabra ahí cambia cuando tú hablas de culpabilidad es una cosa cuando la responsabilidad es otra yo siento como medio de comunicación que somos los que estamos al frente que también es en gran parte nuestra responsabilidad que este tipo de cosas sucedan que esa internacionalización digamos que esa salida también ocurra y yo creo que eso ha ido cambiando un poco porque y me explico Colombia es una plaza muy importante porque lo que tú hablas del circuito un artista se puede hacer muy grande en un país como el nuestro como Colombia porque puede crecer y presentarse en Bogotá en Barranquilla en Cartagena en Bucaramanga o sea la lista es muy larga de ciudades que reciben la música de una manera tan grandiosa que llenan estadios entonces tú dices bueno más allá de la comodidad salir de aquí y pasa ahora con el género popular también con la ranchera que se está haciendo en Colombia con la regional que se está haciendo en Colombia que se están uniendo para para precisamente para salir de la zona de confort pero también la responsabilidad es de los que podamos comunicar más allá de la frontera y decir óyeme ponle atención a esto que está sucediendo porque no es solamente es un fenómeno en Colombia si otros lo entienden y lo ven así de otros países nos falta tú crees o no creer un poco más en lo que tenemos en lo que somos pero por supuesto pero también ha faltado arriesgar mira yo con mucho con mucho cariño incluso hablo de eso te cuento que estoy terminando mi primer libro un auto autobiográfico y hablo y hablo de esto en el libro yo desde hace un año a manera de chiste hablo con con colegas sobre todo lo que a mí me gusta agarrar a los que están a los que están comenzando y yo les y yo les hablo siempre de la de lo que de lo que creo que o que me inventé más bien que es la la teoría de los cinco pesos yo los agarro hey está bien está sonando ya comenzó el proceso sí claro que sí maestro ya y bueno y cómo y cuánto cobran o sea que te están quedando tanto más o menos sí sí ay usted cómo sabe maestro yo voy a yo pasé por ahí por favor claro y los gastos más o menos también sé cómo son las cosas yo dije bueno ok te voy a contar la teoría de los cinco pesos de esos cinco pesos que te quedan por show depende gran parte de tu futuro ¿verdad? porque puedes opción número uno me lo gasto otro se lo doy a mi mamá otro lo ahorro otro lo invierto en mi carrera y otro no sé para fiestas opción uno o dos mi familia ahorro tres invierto invierto en mi carrera uno o sea puedes jugar con estas opciones todo lo que quieras ya tú como artista vallenato la verdad ya tú decides yo le dije es que es tu opción personal y es muy respetable porque es bueno hacértelo saber si quieres invertir en tu carrera si quieres soñar e ir por más o si te dedicas a la Toyota y a las vacas y a la finca ojo es tu opción es tu respeto ¿qué quieres? te sueñas como artista te ves en México te ves en Perú te ves en Santiago de Chile también sueñas con eso ¿quieres ir al Movistar Arena? o te sientes muy cómodo aquí no yo por lo menos les dejo la la duda si es un tema aspiracional también exacto por lo menos les dejo la duda pero ha faltado eso mira hace 15 años o menos no sé tal vez unos 15 años ya Celedón había estado en la Casa Blanca yo creo que nada más le quedó faltando el Parlamento Europeo se metió con su equipo de trabajo en toda la película de vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro hoy día tiene 5 Grammys si me entiendes ya está un poco más tranquilo pero ya o sea su proceso lo vivió creo que a plenitud mira Silvestre o sea yo creo que es que no no nos contamos con los dos no si Silvestre que además es paisano tú es de Maicaba también Guajiro Urumita Urumita los que le metemos la ficha 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 hay que darle darle pero ojo muy respetable aquellos que están allá todavía en nuestro nicho trabajando cómodamente no y y también es y también es una cosa que también es un tema demasiado personal porque yo creo que cuando y no es por género es en general así es hay gente que mira yo aquí estoy bien porque voy a querer porque me vas a querer sacar de aquí si estoy bien hay artistas que dicen mira yo no yo no sueño con ser global yo estoy perfecto aquí mientras yo pueda hacer lo que me gusta hacer mi música estoy bien y estoy tranquilo es más un tema de aspiración hasta por lealtad también con su tierra con su país eso lo hablaba musicalmente también existe eso es muy interesante ese tema a mí me tocó vivir en Sony Music recuerdo que que la conversación casi que nos que nos llegó al tiempo porque ambos éramos artistas Sony mi compadre Santiago Cruz y yo cuando a mí se me da lo de hacer esta canción con Maluma que la sacamos del estadio con ella luego empieza a crecer en la industria algo que tomó una fuerza impresionante que es la la migración de todos los artistas pop a lo urbano y empiezan a llegar todas estas cosas despacito y para de contar cuando en realidad son artistas nativamente pop fusionándose con el género urbano y yo admiré toda la vida la valentía de Santiago cuando lo sentaron en Sony sería chévere que está ahí tengo varios casos también de artistas así y eso es eso es valentía pero eso es no es lealtad es fidelidad a tu esencia y Santiago me lo dijo que son cosas que no se negocian exacto me gusta siempre aquí en el poder de la música preguntar las cosas que no negocia un ser humano un artista en el caso tuyo que no negocia Felipe Peláez el ser ecuánime el ser el ser justo sobre todo en cuestiones de la música eso para mí no es es un término muy difícil pero a veces cuesta asimilar lo que yo llamo injusticias musicales sobre todo en el trato de los artistas uy yo yo más de una vez gato dejé un concierto tirado por por cosas que yo decía no no esto no 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 está bien ya con el paso del tiempo incluso comprendí que a veces era era cuestión hasta interna manejo de manejo de manager cosas de estas por ejemplo yo llegar y veo y ver a estas alturas ya de mi vida y ver un un camerino hermosísimo y otro camerino vuelto a nada de un mismo show cosas como esas yo digo esto no puede no puede estar sucediendo o sea esto no es normal más de una vez recuerdo que dejé un concierto tirado porque llegábamos y y entonces la tarima inmensa bacanísima con todos los equipos y llegaba el productor x y decía ok si esta es la tarima pero ustedes nada más pueden tocar aquí en este pedacito de aquí de ahí no se pueden mover aquí le vamos a marcar que wow si porque es que esto yo a mi nunca se va mira una vez hicimos una gira con calle 13 estaba calle 13 pero en su apogeo con atrevete mejor dicho locura total y llegamos con ese cuento y yo dije que en mi propio país me van a hacer esto y yo dije no esto no puede estar pasando que aquí no se pueden mover porque ahí va no se quede calle 13 aquí no pueden estar porque esta es calle 13 aquí no usted este cuadrito que está aquí donde va a tocar el ballena te dije como y no señor esto no va si ya yo me preparé para esto yo tengo mis equipos tengo mi ingeniero de luces tengo mi consola tengo mis visuales tengo absolutamente todos los elementos necesarios para que mi show ruede aquí y tengo lo más importante tengo más de 15 éxitos para poder cantar aquí con mi gente como así que ustedes me van a salir con este o sea cosas es que ese es un tema que me enerva tan solo de acordarme pero es que si y me paré en la raya y me paré en la raya y casi y lo lograste claro sí porque es un respeto yo siento que muchas veces ni siquiera son los los propios artistas que exigen eso son los los managers o los directores o los productores que que para darse la importancia a ellos del poder que tienen y eso a veces me queda a mí también muy pesado porque yo lo vivía en alguna época que manejé a un artista por un par de años pero te aseguro que si yo le digo al artista él va a decir usa todo lo mío yo conozco decenas para no hablar ser exagerado pero decenas de artistas que dicen a mí no me importa que usen mis equipos o sea mientras todo funcione bien cuando yo me pare ahí es que que tiene que ver que suene con el mismo sonido con el mismo power con el mismo nivel mío por qué no si la gente vino a disfrutar un concierto por qué yo tengo que sonar más que el otro y todavía se sigue viendo todavía esas cosas esas cosas tienden a tienden a suceder detrás de se ven unas uff unas cosas que uno dice pero no entiendo o sea cuál es el pero pasa mucho en todos lados en todos lados de la vida así es siempre hay uno que es el que está en control de la situación y es el que pero eso definitivamente no es negociable bien bien la 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 formación musical tuya entonces de pequeñito de todo eso que oías cuál era el artista o cuál fue la canción que a ti te prendió como el bombillo y dijiste yo quiero algún día hacer algo así bueno fíjate en cuanto al vallenato tengo que reconocer que el primer vallenato que yo me aprendí era precisamente una canción de de los diablitos Omar Geles y Miguel ay Omar Geles la canción uff que los amigos que me encuentro me preguntan que si yo sé de tu vida y yo no sé la canción hermosísima dije que es esto y mi hermano me la me la me la me la enseñó luego yo empiezo a tomar bases de de solfeo en la casa de la cultura un primo me regaló el curso en la casa de la cultura y es ahí donde ya yo empiezo a tomarle cariño y ya de frente pues con con respeto con con disciplina eh y empiezo a aprender cosas piezas clásicas maravillosas o clásicas a nuestra música eh tarirarirarantararau tarirariroron 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 pueblito viejo pueblito de mis cuitas gajada del cielo como un farolito que puso mi dios eh ya empiezo a aprender baladas en mi vida solo queda una esperanza ya empecé ya empecé como 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 por ese cuento eh tomé el piano también mis primeras experiencias musicales fue con el piano con el teclado en las misas en las misas yo fui monaguillo era muy no en serio monaguillo fui muy allegado a la iglesia y además obviamente eh cuando ya cerraban la la iglesia yo le pedía permiso al padre y demoraba tres horas dándole 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 aprendiéndome mi casa siempre fue muy muy amante de la actividad musical mi mamá canta muy bonito mi hermano también a nosotros no nos despertaban con el típico despertador o mi hijo mi hijo que pa'l colegio no no con música nosotros nos despertaban era tú Camilo Sexto eh José Luis Perales Yuri ese era el despertador de mi mamá cinco de la mañana LP pum y nosotros que no me falte tu cuerpo jamás jamás yo wow o sea era era yo hoy lo digo yo digo wow mi mamá nos despertaba con un nivel pro super pro esas eran las levantadas de nosotros entonces claro o era música o era música la cosa por algún lado o era sí 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 no había no había no había salida pero entonces te vas a estudiar otra cosa que no es música así es así es y fue porque por llevar el título a la casa o me fue muy bien en el ICFES yo estudié yo estudié becao gato en mi colegio becaban los dos primeros eh lugares de de rendimiento académico ah eras eras nerdo eras nerdo Felipe y estudié becado desde segundo de primaria hasta once grado que bien nunca pagué colegio y entonces obvio me agarraron mis hermanos mayores y tal hay que aprovechar ese potencial por favor claro entonces llegué a estudiar ingeniería mecánica pero que va yo llegué a Bogotá y en menos de un mes ya yo estaba claro que era la música y empecé a buscar trabajo en 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 bares en tabernas yo me iba caminando me metía al al conservatorio de la nacional que tenía ya unos amigos ahí y un gran maestro de mi vida musical al que admiro y quiero muchísimo Luis Ángel Pastor el papa el papa pastor claro el papa pastor que él ya estaba culminando sus estudios ahí en el conservatorio y yo fui pupilo de él muchos años para que me enseñara solfeo guitarra cositas y me le metía allá al conservatorio yo era muy entrón eh sigo siendo entrón entonces eh nada hice ese primer semestre todo chévere pero cuando finalizó el semestre yo reuní a mi familia y le dije no yo lo que quiero es mi música prometo que voy a estudiar algo más afín entonces y estudiaste comunicación comunicación ¿en dónde? en la sabana pero no terminé terminé finalmente producción de radio y televisión somos colegas tú y yo producción de radio y televisión en precisamente un mismo profesor que me ayudó muchísimo de la sabana me dijo él también daba clases en el colegio superior de telecomunicaciones y fui allá yo dije claro esto me encantó más y me fui para allá luego hice doblaje en arco ¿te acuerdas de arco? esa zona de arco impau eh bueno siempre muy muy curioso eh con esta parte pero tan solo la palabra grabando ya eso es afín con lo que hacía al mismo tiempo estaba haciendo ya en el 94 precisamente comencé a trabajar eh prácticamente de planta ahí en Sony Music en Chapinero y todo se fue engranando música producción mis estudios o sea yo veo digamos ahorita que te decía que me siento mi colega porque yo entre otras cosas que estudié fue comunicación social y periodismo los que somos comunicadores tú eres un gran comunicador a través de tus letras de tu música ¿cuál crees tú que es el mayor reto que tiene un comunicador? caramba la verdad es decir mantener la verdad si me lo permiten a mí no perder nunca esa capacidad de entretenimiento también que es función del del comunicar esa es una pregunta excelente gato yo por ejemplo en lo en lo en lo en lo poco que logré avanzar en el estudio de la comunicación me quedó muy claro que el manejo de la de esto de ser objetivo e imparcial no debe perderse nunca para mí a mí como televidente como escucha como como público que también soy yo le pierdo un poco de respeto y eso cada vez es mayor al menos en Colombia yo le he perdido respeto a muchos grandes periodistas cuando cuando ya dan su punto de vista cuando tú presentas la noticia haciendo un gesto dejando ver lo que piensan si me entiendes cuando cuando ya cuando se extralimitan cuando van más allá de simplemente decir las cosas con claridad con verdad y con objetividad y ahí pierden por eso me ha alejado de muchos periodistas y de muchos medios por el manejo que le dan a la noticia yo soy hambriento de noticias que bueno cuando quieren ser las 8 de la mañana gato tú me puedes preguntar a mí de lo que sea que esté pasando bueno ya yo he escuchado y he leído y estoy súper dateado o sea es una necesidad que tengo constante y uno va desechando cosas precisamente porque ya te das cuenta que ejercen un tipo de periodismo que repito a mí deja de gustarme mira que chévere que tocas eso porque para mí una de mis clases favoritas en la universidad fue la de ética y va de la mano con el tema de la verdad porque al final de cuentas la ética es el lo que yo voy a decirte como yo te lo voy a informar como yo te lo voy a contar qué impacto va a tener tengo que pensar y ser consciente de lo que yo voy a expresar de lo que yo voy a informar presentar tiene un impacto de qué manera va a impactar a mi comunidad a mi sociedad a mi país y creo que eso va de la mano para un compositor en sus letras sí ¿verdad? así es en las de Felipe Peláez qué grado pongámoslo así de ética hay total honestidad mira nosotros como compositores imagínate son ya un poco más de 300 canciones las que he podido darles a otros artistas ¿verdad? en diferentes géneros uff nosotros como compositores por supuesto que evolucionamos también y hay una etapa hay una etapa muy bonita y de mucha honestidad es cuando simplemente le escribes a cualquier cosa que vivas incluso en mi vida personal yo tuve una etapa de mucha bohemia donde simplemente vivía prácticamente para componer canciones sin afán sin ninguna yo le a veces yo le llamo a la patria boba porque porque yo 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 terminé mis estudios en el 98 y como que vine a un día así como que bueno que voy a hacer con mi vida fue ya por allá precisamente en el 2006 2005 finales del 2005 o sea tuve un periodo de unos años en donde yo lo que quería era componer y componer y componer y vivir sabroso y disfrutarme Bogotá y grabar o sea sin ningún afán de nada le compones a todo lo que sientes luego cuando ya tú claro cuando a mi comenzaron cuando a mi comenzaron a grabarme canciones gato en el 94 ese año me grabaron dos al año siguiente me grabaron siete al año siguiente ya me grabaron como 24 y hubo un año en que me estaban grabando 40 canciones o sea wow entonces tú te conviertes también en un mini sistema de producción en donde ella dice bueno pero yo no puedo quedarme cruzado de brazos esperando tener una novia nueva o que termine con una novia para escribir no tengo que meterme también en el papel tengo que ser un poco libretista verdad y lo más importante tengo que hacer cosas con las con las que la gente se identifique no pensar solo en mí como un denominador de la gente ponérsela que quiere la gente escuchar entonces claro ya me abrí ya dejé de ser ese solitario que escribía solo su su vivencia verdad sino que también escuchaba la historia de mi amigo y cómo fue esto uy pero de verdad tómate un traguito vamos ya empecé a contar otras historias ya empecé porque claro me estaba quedando sin recursos ya empecé a imaginarme historias ya empecé a darle continuidad a historias viejas verdad y ahí ya eso es una fuente inagotable claro entonces ya empecé a darle como como diversidad y también empecé a ver el lado mira yo he pasado por muchas etapas yo dije bueno qué rico sería hacer por ejemplo un ves voy a crear como una saga de de dichos populares entonces hice una canción que se llama ni fun ni fa otra canción éxito en la voz de Iván Villazón que se llama el patatús otra éxito en la voz de Poncho sueleta que se llama Los Ayayay si ves entonces yo los iba anotando y desarrollaba una desarrollaba una idea ok entonces ahora quiero voy a jugármela con acrósticos me voy a obligar a hacer un acróstico eso eso sí que era un reto claro porque antes era todo libre 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 no ahora esta canción tiene que salir de aquí de este acróstico de este nombre de esta persona letra por letra ay papá hasta que salía bueno ahora voy a hacer el acróstico pero intercalado una letra sí una letra no una letra sí o sea siempre estaba en búsqueda de cómo lo hago cómo lo hago y así mismo a explorar otros géneros también que tan bueno para la improvisación no no porque eso eso ayuda también mucho improvisar cuando 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 verseo en el show entonces ahí sí pero necesito el pie de tatatita del acordeón pero o sea ya es como es como un momento de adrenalina sabrosa al final del show oye Felipe estaba mirando aquí se nos fue una hora y yo pienso que llevamos como 10 minutos hablando sabroso compadre el 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 sinfónico tuyo tiene un sentido ya mucho más lógico a la hora de todo lo que hiciste todo lo que hiciste lo que pasaste esos 7 años para producirlo y para tenerlo ya y ahora sales de gira eh a dónde te va a llevar esa gira con el con el sinfónico estoy feliz aquí en Miami es un es un reto muy bonito el James el Night Center en octubre 11 de octubre uff estoy feliz pero también estoy asustado porque es un sitio es un sitio gigante vamos a hacer el show sinfónico con artistas invitados estamos creando una estrategia maravillosa con Andreita y con todo el equipo de trabajo que me tiene me tiene súper emocionado vamos a hacer unas 15 ciudades en Estados Unidos a partir de esa fecha prácticamente yo arranco ese fin de semana del 11 de octubre y termino prácticamente con el Latin Grammy que vuelve a Miami en noviembre en noviembre o sea vamos a demorar un buen rato dando lidia aquí en Estados Unidos iremos a Canadá también un par de ciudades que hace como 4 años que no vamos a Canadá Colombia también por supuesto de hecho en Colombia arrancamos antes en Colombia voy a hacer mi primer Movistar Arena el 24 de agosto también me tiene asustadito pero todo sabroso va bien la cosa ya también estamos dándole y vamos a hacer unas 4 ciudades más vamos a hacer el Poliedro de Caracas vamos a hacer Santiago de Chile Arena Montichelo vamos a hacer Buenos Aires vamos a hacer Madrid voy a estar con las canas saliendo más rápido durante este mes las canas este semestre las canas se van a multiplicar pero hay que darle duro hay que darle duro te deseo lo mejor todos los éxitos sé que va a ser una gira muy exitosa pero antes de que te vaya Felipe aquí en el poder de la música la pregunta nunca puede faltar y al inicio de esta conversación Mel me hablabas de ese poder de la música que significó para ti vivir donde viviste donde creciste que fue en Maicao por la cercanía con Venezuela y esa influencia de la música de los dos países pero concretamente para Felipe Peláez cuál es el poder de la música mira para mí el amor el amor es el motor del mundo para mí bueno la música es el motor del amor comenzando por ahí lo que no logra la música o lo que no se logra con música ya no se logra he visto a gente que si te contara gente entre comillas dura como un roble y los he visto doblegarse ante una canción yo a veces le digo a la gente mira hagan un ejercicio muy sencillo la clásica la clásica escena de la llorada véanse un clásico de clásicos el Titanic la clásica escena donde están los dos ahí ya cuando se va a finalizar la película que está Jack con ella y de pronto Jack se va al fondo del mar y suenan esas las gaitas escocetas quítale la música quítale la música y dale play otra vez a ver si se te va a salir la lágrima más claro que eso yo creo que no lo o sea la música el poder de la música es es de locos es de locos o sea yo me siento más que afortunado que Dios me haya dado a mí la bendición de hacer música de crear música y de contagiar a otros a través de mi música o con mi música de verdad que no alcanzamos a ser el 3% de la población mundial pero si nos dio la capacidad para multiplicarlo eso es maravilloso Felipe Peláez Pipe Peláez bienvenido siempre que gusto que honor poderme sentar contigo que hayas estado aquí te auguro lo mejor del mundo hermano gracias que sigas así siempre y además con esa igual hermano y te espero el 11 de octubre yo creo que allá y si no es aquí es en Bogotá donde sea pero allá te caigo o donde esté gracias Felipe a ti hermanito un abrazo un abrazo ¡Gracias!